La Agencia Europea acaba de hacer una encuesta en los 27 países y la media de cumplimiento de la norma es del 30%, es decir, la media de evaluación de este tipo de riesgos en las empresas es del 30% y en España tan solo hay un 14% de empresas que tienen evaluados los riesgos psicosociales. Y otro dato significativo es que de este 14%, un 60% de estas empresas lo hacen por obligación legal, es decir, porque la inspección de trabajo va a visitarlas y si no tienen hecha este tipo de evaluación van a tener una sanción. Con lo cual hay un grado de concienciación muy por debajo y de implantación de la norma muy por debajo de los países europeos. Desde la Confederación tenemos creado un observatorio de riesgos psicosociales desde hace seis años, trabajamos el estudio de campo y combinamos el rigor científico de las universidades con el trabajo de los técnicos sindicales del día a día en los centros de trabajo y de esta manera estamos desarrollando sobre todo herramientas, queremos desarrollar herramientas e instrumentos para que los delegados de prevención actúen en los centros de trabajo. El procedimiento que vamos a presentar hoy actúa sobre todo desde el punto preventivo. Lo que trata es de que se realice en un primer momento la evaluación de riesgos psicosociales, que se evalúen y que se pongan medidas para prevenirlos. Y en caso de que ya esta evaluación no se haya hecho y si existe algún tipo de acoso que no se judicialice, o sea que si hay algún tipo de violencia en el trabajo, intentar solucionarlo en el mismo centro de trabajo a través de una comisión creada por representantes de los trabajadores y representantes de la empresa y el afectado para intentar solucionar el problema y que al final el afectado no se marche del puesto de trabajo. Tenemos ya dos notas técnicas avaladas por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo y es lo que presentamos hoy. El procedimiento avalado por la Administración, por el máximo órgano técnico en materia de prevención de riesgos laborales de cara a que las empresas, por un lado, y los trabajadores implanten este procedimiento en los centros de trabajo. Los problemas del acoso cada vez son mayores y desde luego se están viendo agravados por la crisis. Por daros otro dato, el número de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales con baja están disminuyendo en estos años de crisis y sin embargo los sin baja están incrementando. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene miedo a perder su puesto de trabajo, porque en estos casos tiene mucho que ver la precariedad. Estos casos están muy relacionados con una mala organización del trabajo, en los que se incluye la precariedad, la temporalidad, la jornada, los ritmos, y como yo digo, el trabajador necesita, son sus lentejas, necesita comer para poder vivir y en muchos casos se está soportando situaciones, condiciones de trabajo muy malas con tal de que mantiene su empleo. Entonces se está viendo agravada por la crisis en muchos de los casos. Los cambios en el mercado de trabajo son el punto de partida para unas condiciones laborales radicalmente distintas. Aunque todavía existen y persisten los riesgos laborales tradicionales, es cada vez mayor el protagonismo de los factores de riesgo psicosociales, del estrés y de la violencia laboral derivados de nuevas formas de organización del trabajo, en la que los dos cambios más relevantes probablemente han sido la flexibilización del empleo y la intensificación del trabajo, nuevas tareas, nuevos roles y una mayor competitividad laboral a la que el factor humano debe hacerle frente. Es posible afirmar hoy que la violencia laboral es una realidad en la empresa española y, como comentaba también Marisa, en las administraciones públicas. Estadísticas e informes coinciden en señalar que, mientras estancan los riesgos laborales tradicionales, aumentan cada vez más la prevalencia de síntomas asociados al estrés. Para la UGT es necesario desarrollar actuaciones en este campo que pasen por prevenir este importante riesgo laboral en la empresa, bien introduciendo cláusulas específicas en los convenios, bien a través de la acción preventiva día a día. Pero, además, hemos de crear redes de apoyo para que los trabajadores afectados no se sientan aislados y prepararnos para poder y saber actuar desde los primeros momentos, en la negociación colectiva, donde se debe poner y se debe tener un amplio papel en la regulación y solución del acoso y la violencia en el trabajo. Yo quiero concluir y quiero acabar reconociendo la importante y valiosa de trabajo desarrollada por nuestros técnicos de la Unión General de Trabajadores, por los profesores de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Chaume I, que han participado en su diseño, elaboración y validación, así como destacar la necesidad e importancia de que el protocolo se implante con éxito en el mayor número posible de administraciones públicas y de empresas y actúe efectivamente en la lucha contra el acoso psicológico y la violencia laboral. Muchas gracias y buenos días. Gracias.